Hola, hola mis angelotes. Estamos en el teleférico de Madrid y desde este lugar les voy a dejar el mensaje de los arcángeles. Hola, hola mis angelotes. Ya estamos aquí en el teleférico de Madrid. Y desde este lugar te voy a dejar el mensaje con las 22 cartas de arcángel. Vamos entonces a sacar la primera carta para el mensaje de esta semana. Y es arcángel para quien. Es una hermosa carta mi angelote. En esta carta arcángel para quien nos dice que esta semana tu palabra va a ser escuchada. Es muy importante empezar a laborar con el decreto, con esa vibración que viene de tu propia voz. Y cuando tú pides, el universo te escucha. Arcángel para quien es el que nos ayuda a materializar nuestros sueños, nuestros proyectos. También nos ayuda a elevar la frecuencia vibratoria. Esta semana arcángel para quien me dice que es muy importante sonreír, intentar estar alegre, escuchar música de 4, 3, 2, hertz, por ejemplo. Entre tantas otras frecuencias en hertz que te van a ayudar a que tu campo energético esté vibrando en mayor conexión con el universo. Recuerda que tú eres el creador desde el poder de tu palabra. Muy importante esta semana también empezar a elaborar con decretos de Ho'oponopono. Pero quiero invitarte a ver un poquito el lugar por donde nos encontramos. Mira, allí al fondo tenemos la Catedral de la Alpudena. La Catedral de la Alpudena es una de las vistas más hermosas. Y por aquí abajo, Madrid Río. Es el río Manzanares. Y claro, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más es posible, universo? Arcángel Araquiel nos dice que todo es posible. Y todo es posible cuando lo empezamos a decretar, cuando lo empezamos a visualizar, cuando lo empezamos a materializar ya, cuando somos conscientes que somos co-creadores de todo lo que tenemos a nuestra disposición. El universo es infinito. El universo es un ser abundante que está escuchando continuamente lo que tú emites. Así que mucha conciencia en tu palabra para esta semana. Vamos con la segunda carta. Tenemos aquí 22 cartas de Arcángeles en vivo desde el Teleférico de Madrid para aquí. Y es Arcángel Uriete. Mira, mi querido angelote, ¿qué nos dice esta carta? Que muchas puertas se abren. Muchas puertas se abren. Y esas puertas se abren cuando tú estás listo. Pero sobre todo cuando tú estás emitiendo mucha paz interior. Y cuando estamos en la preocupación, cuando estamos en el miedo, cuando estamos en la crítica e incluso en la autocrítica, es cuando se te cierran esas puertas. Pero esas puertas se abren cuando tú empiezas a decretar el positivo, como lo recomendó Arcángel Araquiel. Y muchas puertas se abrirán en estos momentos para ti. Así que confía. Arcángel Uriel te dice que esta es una semana para conectar con tu paz interior. Y sobre todo buscar la paz también fuera de ti. Y miran qué lindo paisaje que tenemos desde el Teleférico de Madrid. Que nos habla de esa paz que encontramos también con la naturaleza. Esa paz que podemos tener desde el admirar los árboles, el cielo, el aire. Siempre los elementos de la naturaleza son los que te van a devolver ese estado de paz que Arcángel Uriel nos recomienda para esta semana. Una semana que tenemos que tener la claridad de poder ver nosotros mismos cuáles son esas puertas que pensábamos que estaban cerradas y que hoy en día podemos tener las llaves desde la paz interior para poder abrirlas. Vamos con la tercera carta para esta semana. Tenemos aquí las 22 cartas de Arcángeles y vamos a ver que Arcángel nos habla para terminar el mensaje de la semana. Y mira qué linda carta y es Arcángel Uriel. ¿Y qué te dije Arcángel Uriel? Que es una semana para volar alto. Es una semana para mirar esas metas que tú creías imposibles. Quizás proyectarte a otros lugares, proyectarte a otras dimensiones incluso. Y hablando desde un ser consciente, multidimensional, tenemos que ver que todo tiene múltiples posibilidades y que no te tienes que cerrar a una sola posibilidad. Permítete elegir desde la visión de la altura, como estamos ahora. Esto es volar. Me gustaría que veas bien esta carta porque Arcángel Uriel habla de volar alto. Y laboralmente nos hablaría de procesos exitosos, de llegar a otros niveles, de trascender inclusive a lo que siempre hemos estado acostumbrados. De repente de innovar, de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, de verte a ti un poquito más allá de lo que creías. Porque en realidad no existen límites. Ya te dije que los límites están muchas veces en tu propia mente y en esa autocrítica constante. Pero si consideras que tú eres un ser concreador, puedes llegar a esos lugares sin límites a donde nos está invitando esta carta de Arcángel Uriel. Bien, entonces, mis queridos angelotes, aquí lo que estamos apreciando es mucha vegetación. Desde las alturas, desde el Teleférico de Madrid, muy feliz de dejarte este mensaje en este lugar, en una conexión tan especial y tan cercana entre tú y yo. Quiero unir ahora estas tres cartas maravillosas que hemos obtenido para esta semana. Y es Arcángel Barakiel, Arcángel Uriel y Arcángel Rafiel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las respuestas serán para ti, porque este es un mensaje atemporal. Arcángel Barakiel nos ha dicho que cuando tú te consideras un cerco creador, todo lo que dices y todo lo que decretas lo puedes materializar. Y esta semana vas a tener la energía suficiente para lograr ver todas esas metas y esos proyectos que podrías haber pensado que no se iban a realizar. Si tú empiezas a comunicarte continuamente con el universo, lo vas a poder lograr. Y Arcángel Uriel te dice que sí, porque vas a poder abrir esas puertas que pensabas cerradas, ya que las llaves las tienes tú mismo dentro de ti, desde la coherencia, desde la paz interior y desde el desconectarte de todo el estrés que pudiera haber en el entorno tuyo. ¿Para qué? Para que puedas levantar vuelo. Eso te dice Arcángel Raciel, levanta vuelo, extiende tus alas, siéntete como un ave fénix que es capaz de resurgir de sus cenizas. Entonces los tres arcángeles para esta semana son Arcángel Barakiel, Arcángel Uriel y Arcángel Raciel. Y desde estas bonitas vistas del Teleférico de Madrid, solo despedirme de ti, mi querido angelote, agradecerle a los nuevos suscriptores, invitarlos a continuar a seguirme porque cada semana estoy dejándote el mensaje con las 22 cartas de Arcángeles. Y por cierto, puedes ya pasar por nuestra web ángeleschariel.net porque muy prontito tenemos una gran sorpresa para ti. Un abrazo de luz para todos ustedes y nos estamos viendo en otro próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.